Música 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 El You You Estaba tocando en un lugar Música 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 Era con una S Claro, ese es gentilicio de Rusia Francisco Yo le comentaba a Emilio hace unos días Cómo le gusta el teléfono Y a la caravana De los promeseros Asciende el alón De Cácupe Campana de bronce Tocando oraciones Llaman a los fieles Con un canto dulce para el nieve Virgencita santa Recuerdo que un día Con salmón los labios Hasta ti llegué Ahí de rodillas En tu santuario Con fervor creyente Como un peregrino Yo también oré Oh virgencita de los milagros Que eres buena Oye mi ruego Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Cabales de hechizos Y de teluras Ahí en tus ojos Que son azules Como este cielo Que cubre el suelo Donde nací Eh, 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 eh Como en un misterio De leyenda sacra De un tiempo lejano Que no ha de volver Evocó tu imagen Que es la de mi raza De estirpe serrana Virgencita india De caacupé Un día quisiera Llevarte muy lejos Pero en un milagro Dijiste tu bebé Desde entonces ciego Bellente y sincero Virgencita santa Tu pueblito humilde Se puestró a tus pies Oh virgencita de los milagros Tu que eres buena Oye mi ruego Vengo a pedirte Que tus perdones De caudas de hechizos Y de ternuras Ahí en tus ojos Que son azules Como este cielo Que cubre el suelo Donde nací Y de ternuras En estos 15 departamentos Que hicimos De verdad Muchísimas gracias Acá en público Por el afecto El cariño La consideración Y el respeto Hacia mi Mi trabajo Y Bicho Echeverría Me estaba acompañando Bichito Ay Bichito Mi amor Tenemos que echar a Bichito César Cantanos Por favor Claro No sé como yo Que te voy a cobrar Para todos Amalaya a topar Al famoso tejerín Inambico y cosecina De viajes a un camarón La bravura guananí Ay me baja Bueterí No pera Y no pera Año mingo y pajaíte Se la reina Neren dame Apurá que en Maracá Si agatama Catedé Maraguay Ningose a ver Acura va a ser Catedé A mano A la hora Oye ofrecer Peina Ana Agendú Seren Noivo La corneta Acalata Bayonet T foi Noivo Acalata Acalata Catedé ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal